Gracias Señor, gracias a mi Y eso es lo que recibimos aquí, el cariño de los dominicanos Aquí están los Lice... ¡Molicito! ¡Águilas Lice! ¿Quién ganará señores? Bueno señores, seguimos disfrutando de este día de acción De gracias, felicidades allá a los dominicanos de República Dominicana Que también celebran este día Un beso bien grande para todos Y por eso nos dicen los más internacionales De extremo a extremo, es el más internacional de todos Y esta es una muestra de todo Esta es una muestra de esto La celebración del pueblo, los dominicanos celebran esto Y no importa el frío, eso no importa ¡El cielo no se nota, mi cuento! Y este programa tiene un segmento de humor señores Es un trío que se ha ganado el cariño del público Ahora a continuación les presentamos A León de Osoria, Jenny Blanco Y uno que está súper, súper abrigado ¡Genneco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ah, 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 ja, 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 ja! Bueno, él también forma parte, o ellos también forman parte de este programa de Extremo Extremo del elenco espectacular y no podían faltar en esta transmisión en el día de Acción de Gracias desde 809 llegó a Nueva York, Ñeñeco y León D. Ozoria por favor yo quiero que sepan ¡Ey! ¡Ya! ¡Cícala! ¡Cícala! ¡Señores! ¡¿Cómo la están casando?! ¡Gol! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Vámonos ya! ¡No! ¡Vámonos no! ¡Ahora juegues tú ahí! ¡Ahora te falta! ¿Verdad que sí? ¡Frio! ¿Qué? ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¡Tienes frío! ¡Esto no es fácil, Jenny! ¡No! ¡Yo tengo mis guantes! ¡Tú! ¡Yo soy! ¡Yo te admiro! ¡No! ¡Porque tú! ¡Tá ahí con esa piernaza afuera! ¡Ay no! ¡Los tigres están contentos! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Ey! 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 ¡Deja que reggaetille eso! ¡Ey! ¡Deja que reggaetille eso! ¡Deja que reggaetille eso! ¡Los tigres están contentos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Les gusta la vaina! ¡Pero ustedes sí son apoyadores de Ñeñeco! ¡Ustedes van a permitir que me esté faltando el respeto desde ahora! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Entiende! ¡Tú! ¡Tá tetito tú! ¡Ey! ¡Ey! ¡Explícame! ¡Tú está buena! ¡Tú está buena! ¡Lo tuyo es! ¡Hala! ¡Shh! ¡Pum! ¡Ya! ¡Y ya! ¡Ya! ¡Y ya! Y ya hay que... ¡Ay! ¡Dígame tú no so! ¡Yo no sé nada! ¡No sé cómo ustedes se ocultan este frío! ¡Yo estoy ahora mismo que estoy en... ¡Uy! ¡¿Cómo?! ¡Uy! ¡Qué! ¿Qué? 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 ¡Ay! ¡Dígame tú no te viste que le pego! No entendí nada, no entendí nada Yo tampoco, y mejor no quiero entender No, porque tú no tienes No, yo no Lo tuyo es Respetame a Jenny Que somos bien amigos Y yo tenemos una buena amistad Y yo te quiero Yo también te quiero Y yo te quiero Yo te quiero romper No, que te quiero romper Ese cara digna que tú tienes de niña Que yo soy chévere Yo entendí, yo pensaba que era otra cosa Mira a Cirilo ¡Cirilo, quien regalo! Famoso Cirilo, famoso Así se llama el papadete Cirilo Por eso que yo lo conozco Nuestra amiga Cirilo, gracias Cirilo Por recibirnos como en casa Gracias Cirilo, muy bueno el rombo de aquí Muy bueno Muy bueno ¿Te gusta el rombo de aquí? Y si era o más En el viaje nosotros vinimos juntos Jenny, Blanco y yo Vinimos en el mismo avión Tranquilos Tranquilos, que echando ahí Y adivinen Nosotros vinimos detrás De clase económica Yo nunca había niñeco Yo nunca lo vi Tampoco Esto que eres sondo, aqueroso Eso es ¡No! Yo vine en first class O sea, tú viniste aparte ¡Claro! Así me dijeron a mí ¡Hers class! ¿Y usted exigió eso? Eh, porque yo soy un artista ¡Nieñeco cocote! ¡Nieñeco! 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 aprieta, mira, como loco. No le falta el respeto a nuestro público. La gente, mira, quiero aprovechar y decirle a la gente que vamos a estar presentándonos a este viernes aquí en 809 Lounge en un show que vamos a estar junto a Maldo, junto a Víctor Maldo, este viernes aquí en 809, el sábado en Mama Juana en Patterson, New Jersey y el domingo en Mama Juana aquí en Manhattan. Así que vayan a vernos por allá que vamos a tener un show totalmente completo. En el show del domingo en Mama Juana, voy a estar junto a Jenny Blanco, así que ya saben, ese va a ser tremendo show. Así que esto va a ser un trío. Ey. Dios mío. Ay. ¿Qué? Ey, conmigo está el mundo, ¿verdad? Ay. Dique que tú no sabes. Ay, pero ustedes son muy apoyadores, ¿qué es eso? Mira, qué lindo. Oye, esta loca, dique que no sabe. Ese es de tamaño. Mira, ya, pregúntale a Jenny lo que yo he preguntado sobre su forma de estar, de manejarse aquí. Bueno, yo quiero saber, yo quiero, yo quiero saber cómo usted se ha manejado con el inglés y cómo va, se comunica y todo lo demás aquí en Estados Unidos, porque hay que saber aunque sea un mínimo de inglés. Fíjate, desde que yo llegué aquí lo primero que hice fue, yo lo tuyí al gringo. Ajá. Sí, 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 el gringo empezó, dije, what are you going to do here? Me dijo. Ajá. Y yo le dije, oye gringo, ¿qué lo hago? ¿Qué lo hago? No, tendrá que decirle, well, I'm going to work here. No, 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 no. Ese inglés ha chocado, no. Oye, León, mi... El inglés mío es muchísimo más bueno que el tuyo, porque tú en inglés sabes. ¡Este aqueroso! No estaban ahí. El inglés yo, yo le dije, oye gringo, ¿qué lo hago? Ok, ¿qué más? Eh, I'm here, ni monkey, ni talking, ni mono grande, no brilla. Ni liking mujeres buenas. Gringo, ni liking mujeres, carne blanca, carne peluche. Ni here, gringa. ¿Y yo? También. No, no es eso. ¡Que no! Niñeco, 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 niñeco. Ella que está hablando. ¡Ah! Sí, dime, Jenny, dime. Mirale la cara, le estoy mirando la mejor cara. No le voy a decir nada ya. Yo creo que vamos a tener que dejar esto hasta aquí, porque niñeco se está excediendo bastante. Yo, de mi parte... Es muy guapo. Sí, ya. Ay, a esta gente le gusta el coro, ¿eh? ¡Señeco, señeco, 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 señeco. hayan manejado esta gente ahí yo usted se va usted se queda yo y yo y yo con que usted me podría hacer en la casa blanca en la casa blanca no hasta aquí no pero no respeta ayer ni en la casa blanca acuérdate acuérdate que estado en el mismo hotel esta ley y así estamos en el mismo y yo sé cuál es el número de habitación tuya o no digo cuál es ay no ay no ay no ay no no diga nada porque entonces sabe que nada más con la que después llaman y eso vamos entonces vamos ahora con un reguetoncito para entrar en calor aquí en este frío hay el calor si vamos a bailar un poquito y hacer el segmento entonces para pasar antes de la música entonces vamos con johnny bastez y noticias pero ahora vamos a bailar un poquito a 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 i yo quiero que sepan que del a a El dembow es un género y donde se habla del dembow, tienes que hablar de los perros.